Como muchas niñas o muchos niños, yo quería ser astronauta. De hecho, yo recuerdo tener fotitos de astronautas con recortes de mi cara pegados en las máscaras. Y, bueno, de alguna manera siempre quise ser científica. De pequeña, desde que descubrí la física, lo tenía clarísimo. Porque me encantó que hubiera una ciencia que explicase el porqué de las cosas. Entonces lo tuve clarísimo desde siempre. Cuando era pequeña, era la época de los grupos musicales infantiles. Entonces yo quería ser cantante de un grupo musical infantil. Yo de pequeña quería ser bruja, la verdad. A mí me llamaba mucho la atención el poder mezclar cosas, sobre todo si tenían distintos colores, y crear algo nuevo a partir de ahí. La afición por la física realmente la descubrí en el instituto. Conocí, la verdad, un profesor buenísimo de física. Era un señor que era bastante aficionado a la astronomía, como que me llegó. Nos llevaba a la montaña a ver las estrellas. Entonces me hizo ver la parte bonita y la parte emocionante de la ciencia y de la física. Y después la universidad, pues conocí gente que me habló de los telescopios de Canarias y pues ya me vine aquí a hacer astrofísica. Y lo que estudié fue física. Fue la única carrera que puse en la lista que había que poner de carreras para entrar. Jamás me planteé si era una carrera de chicas o no. Estudié física porque siempre me había gustado las matemáticas y siempre me había gustado conocer cómo funcionaban las cosas. Yo era la típica niña que cogía cualquier juguete el día de Reyes y lo destrozaba para saber cómo funcionaba. Me interesaba más cómo funcionaba que el juguete en sí mismo. Y eso me llevó a terminar estudiando física. A medida que me fui haciendo mayor con la adolescencia, pues fui interesándome por separar un poco lo que era ilusión y lo que era realidad. Hay una parte de decepción también, pero también hay una parte de tener mucha curiosidad por cómo realmente son las cosas, por cómo funcionan. Y fue lo que finalmente decidí estudiar física. Me dedico a la física solar principalmente. Hice mi tesis aquí en el Instituto de Física Solar de Magnetismo. Después mi experiencia internacional fuera del Instituto me llevó a aprender también de magnetismo de otras estrellas. Y actualmente mi carrera investigadora está un poco a caballo entre el Sol y otras estrellas, todo lo relacionado con la actividad magnética. A medida que iba estudiando la carrera, me di cuenta de que me gustaba más que la teoría, me gustaba el cacharreo. O sea, a mí lo que más me divertían eran los laboratorios y estar allí con todos los aparatos. Yo hice una tesis, pero le hice una instrumentación. Ahora me estoy dedicando en particular a una técnica que se llama óptica adaptativa, que lo que intentamos es corregir la turbulencia que introduce la atmósfera en la luz que viene a los objetos estelares cuando atraviesa la atmósfera esta intuición de deformación que nosotros intentamos corregir con un espejo en el telescopio para que las imágenes que obtengamos sean lo más nitidas posibles. Soy investigadora actualmente aquí en el IAC y desarrollo mi investigación en el campo de la formación y evolución de galaxias. Y además soy la coordinadora del área de instrumentación donde se diseñan y fabrican los instrumentos para obtener los datos con los que realizamos nuestras investigaciones. En la actualidad trabajo en el Instituto de Astrofísica de Canarias en el campo de los exoplanetas. Me dedico sobre todo a la caracterización. Nos interesa detectar señales en las atmósferas de estos exoplanetas que puedan indicarnos cuáles son sus componentes. Y en el futuro esperamos que estas investigaciones nos ayuden a detectar planetas habitables.